10 de la mañana con 3 minutos, 21 grados la temperatura aquí en Montevideo y bueno, estamos en plena temporada de las alergias, pero también de las alergias oculares estacionales. Por eso vamos a abrir esta columna de salud visual con la doctora Gabriela Defeo, médica oftalmóloga de la clínica del profesor Albrecht Meroff. A que le agradecemos muchísimo, Gabriela, que nos acompañe nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, planteamos el tema, las alergias oculares estacionales. ¿Son frecuentes? ¿Muchas veces las podemos tener y no las detectamos? Sí, las alergias son bastante frecuentes. En esta época es de las consultas más frecuentes que tenemos en las urgencias oftalmológicas. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque justamente en esta época de cambio estacional, los alergenos del polen de las plantas, de los árboles, el polvillo, están suspendidos en el aire en cantidades enormes y las personas que son alérgicas a esas sustancias hacen esas reacciones en los ojos. Pero primero quería hablar un poquito de qué es una reacción alérgica. La alergia en realidad es una reacción del organismo frente a sustancias externas que el organismo detecta como si fueran peligrosas, pero en realidad no son peligrosas, son inofensivas para la mayoría de la población. Pero esa persona alérgica, su sistema inmune lo detecta como que es peligroso y desencadena una respuesta, que es una respuesta inmune, que termina siendo perjudicial para el propio organismo. Y esa respuesta puede ser a diferentes niveles en el cuerpo. Bueno, lo que respecta a nuestra especialidad en los ojos es la alergia ocular o la conjuntivitis alérgica. Pero hay alergias, por supuesto, respiratorias, las rinitis, asma, broncoespasmo. Hay alergias dermatológicas de la piel. En los ojos, ahí estamos viendo una de las manifestaciones de las alergias. Lo que se da es generalmente en la conjuntiva. Y tenemos conjuntiva en lo que cubre lo blanco del ojo y tenemos conjuntiva del lado de atrás de los párpados. Ahí lo que vemos es el párpado de vertido. Esa es una maniobra que hacemos cuando sospechamos una alergia. Y vemos ese como empedrado que tiene esa conjuntiva. Tendría que ser lisa y rosadita clara. Y en los alérgicos se ve como todo ese empedrado, que puede ser más severo o menos severo. La primera foto era como muy severo. Le llamamos papilas a cada uno de esos bultitos. Eso es lo que nos da la sensación como de tener arena en los ojos. Sí, les da sensación porque el párpado, en vez de ser liso y pasar sobre el ojo liso, tiene todo ese como empedrado. Y ahí estamos viendo una úlcera de córnea porque hay conjuntivitis alérgicas que solo afectan la conjuntiva y que son relativamente leves y de tratamiento más sencillo. Después vamos a ver el tratamiento. Pero hay otras conjuntivitis que terminan siendo querato-conjuntivitis. Querato es la córnea y es lo que cubre en esa foto lo marrón. Y vemos como una sombra, en la otra se veía como que el reflejo estaba afectado. Les dan úlceras en la córnea. Y eso es una conjuntivitis mucho más severa. O sea, hay diferentes grados. Y todo puede ser a partir de una alergia, entonces. A partir de una alergia, sí. Son menos frecuentes estas severas. Algunas las vemos también. A la persona se le manifiestan los ojos, entonces, en vez de ser en la piel. Exactamente. Que son las alergias oculares. Ahí estamos viendo, estoy viendo a una paciente en el aparato que nosotros llamamos lámpara hendidura porque el diagnóstico se hace en forma clínica. Por lo general no precisamos hacer ningún estudio. Vemos el ojo, vemos que el ojo está rojo, la conjuntiva inflamada. Damos vuelta al párpado y vemos esas papilas que son como ese empedrado. Y hacemos diagnóstico clínico de alergia. Además de los síntomas característicos. El ojo les pica, lagrimeo, les molesta la luz, se ven los ojos rojos. Los párpados pueden estar rojos también. A veces se asocian a esas otras alergias sistémicas. Entonces tienen los ojos con la conjuntivitis, la rinitis, el broncoespasmo. A veces no, a veces es solamente el ojo. ¿Están más predispuestas a este tipo de alergias? Sí, justamente es el sistema inmune de esa persona que responde dándole una alergia. No se sabe quién es, simplemente lo hacen. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Siempre hay que consultar o alguien que ya tenga, bueno, sabido que en primavera tiene brotes alérgicos? Claro, hay personas que ya saben, esto son patologías crónicas, se ven mucho en los niños. Muchas veces los niños, la mayoría de las veces crecen y se les van las alergias. Pero hay adultos que persisten con las alergias. No nombramos, por ejemplo, las alergias a las propias gotas oftálmicas. Hay personas que dicen, sí, yo tengo ojos secos y me pongo lágrimas, me pongo 10 veces al día. Bueno, hay que ver que hay gotas oftalmológicas que pueden dar alergia, aunque sea una simple lágrima lubricante. Sobre todo lo que da alergia son los preservantes de las gotas. Y hoy en día se están intentando los laboratorios fabricar gotas sin preservantes, libres de preservantes. Que se pueden poner mucho más frecuente y que no les van a dar alergia. Los lentes de contacto también pueden dar alergia. Bueno, hasta medicaciones sistémicas. Pero las alergias oculares son muy frecuentes en esta época del año. Y para esas personas, como decía Lore, que ya tienen ese diagnóstico y se vienen tratando, hay métodos de prevención. Imagino cómo sucede con los asmáticos para esta época del año también, compleja. Sí, o sea, el tratamiento ideal de las alergias es identificar el alergeno. Qué es lo que les está provocando esa reacción exagerada que termina lesionando al organismo. Entonces hay personas que se dan cuenta que sí, que es en el cambio de estación, en la primavera, el polen de los árboles, el polvillo. Que si miramos las calles ahora en Montevideo están llenas de ese polvillo. El viento lo levanta y queda todo suspendido en el aire. Y bueno, como la congestiva está al aire, les llega. Y bueno, tenemos por un lado, si identificamos eso, intentar que cuando salgan a la intemperie usen lentes envolventes, se pongan un gorro. Hay niños que hasta se tienen que cepillar el pelo, las madres tienen que cepillar el pelo para sacar el alergeno o bañarse o cambiarse completamente la ropa para que en la casa no entren con esa ropa. O sea, todo depende del grado de la alergia, pero puede ser necesario hacer eso. Identificar si son los pelos de la mascota, si hay ácaros que también dan alergia, la humedad, cómo está la habitación de ese niño, está llena de peluches que juntan el polvo. ¿Puede derivar en una situación grave? Sí, sobre todo en esos casos, como había en una de las fotos, que generan toque de la córnea y que dan úlceras en la córnea. Yo he tenido, lamentablemente, casos de niños que han terminado con un trasplante de córnea. Porque son úlceras a veces que no responden al tratamiento. ¿Y qué tratamiento sale antes de cerrar? Bueno, y por otro lado, las gotas oftálmicas antialérgicas, que hay varias drogas. La que más se usa hoy en día es la olopatadina, como la más completa, porque trata como en diferentes lugares de esa reacción inflamatoria y se colocan una o dos veces al día. Puede usarse cuando ya se desencadenó la respuesta alérgica o puede usarse como preventivo en las personas que ya lo saben. Por otro lado, complementar con antialérgicos bioral y en los que no alcanzan esas gotas, como la olopatadina, esas son gotas que no tienen corticoides. Si esas no alcanzan, se pueden usar gotas con corticoides. Que los corticoides, como sabemos, tienen algunos efectos secundarios. Lo ideal es usarlos lo menos posible, pero a veces hay que recurrir a ellos porque la alergia no cede. Las lágrimas lubricantes también es otra cosa. Si es el polvo y el polen de los árboles lo que genera la alergia, pueden usar lágrimas frecuentemente para lavar la superficie y que no quede ese alergeno en los ojos. Y otra cosa que me decías, tienen que consultar. Hay veces que hay personas que están diagnosticadas como que es alergia y uno los mira y tienen lo que es el diagnóstico diferencial más importante de las alergias, es un tema que ya tratamos en el programa, que son las blefaritis. Son las glándulas del borde de los párpados que se les tapan. Esas glándulas se tapan y generan una grasita como irritante, como jabonosa que se la alarga al propio ojo. Y tienen picazón también esas personas. Y tienen ojo rojo. Entonces, a veces se están tratando con los antialérgicos y no se les mejora y no se les mejora porque no se identificó que hay otra causa que es la blefaritis, que hay que tratar la blefaritis. Entonces, está bueno y me parece muy importante que no se automediquen los pacientes, que consulten con el oftalmólogo. Es una patología que pueden consultar en la urgencia, que el oftalmólogo enseguida se va a dar cuenta si es una alergia o no y les va a indicar el tratamiento ideal para cada paciente. Gabriela, muchas gracias, como siempre. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Tomé nota y todo, mira. Si vos tenés ojos rojos, muchas veces te pasa. Pero no había pensado en que capaz las lágrimas que uso me pueden estar dando alergia. Sí, muy bien. Hay que cambiarlas. Siempre didáctica esta columna de salud visual que estamos cerrando por estos momentos con Gabriela Defeo, médica oftalmóloga de la clínica del profesor Albert Meroff. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!